Hola, soy Katrina Santana con Lo Último. Reunieron el sábado por la noche para honrar a Alina Hutchins, quien murió accidentalmente por una pistola de utilería en el set de filmación de Rust. Una asistente de la película le entregó al actor Alec Baldwin una pistola de utilería mientras gritaba pistola fría, un comentario que indica que la utilería no estaba llena de ruedas en vivo. Baldwin disparó el arma y la bala en vivo golpeó a Hutchins en el pecho y hirió al director Joel Sousa. Hutchins tenía 42 años. El sindicato de trabajadores de CEPTA ha autorizado una juelga que lucha por los salarios más altos, mejores términos de licencia parental y asistencia financiera para las familias de los trabajadores que han muerto a causa de COVID. La juelga afectaría los autobuses, tranvías y el metro. CEPTA ha avanzado poco para finalizarlo a pesar de la escasez de personal. Si no se finalizan los cambios, se espera que la juelga comience el 1 de noviembre. Temple introdujo un nuevo programa de beca nombrada por la activista de derechos civiles CISO Biffmore. Quiere combatir el racismo y proveer oportunidades a la juventud de Filadelfia. Provee a 50 estudiantes con consejería y tutoría y 20 a 25 son escogidos. La fecha límite de la aplicación es el 1 de noviembre y tiene que ser de una escuela superior de Filadelfia. Y en el clima lunes estará nublado con un alto de 76. En miércoles estará nublado y lloviendo con un alto de 74. Finalmente, el marco estará parcialmente soleado con un alto de 73. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Caterina Santana y hasta la próxima.